Música Pisa Toledo fue hizo y deshizo como quería todo, digamos, fue tierra de nadie eso allá adentro, directamente. Música Música Los primeros años nunca estuve sola con mi familia. Y después de eso ya estaba como formateada con lo que tengo que decir, lo que no puedo decir. Música Llegaba un momento que no veíamos la luz del día. Después era cada vez más puertas, llaves, rejas, candado. Música 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 Música